Papás, mamás, todos tenemos un hijo que nos tiene de punta, de unos pelos de punta, oh no. Sí amigos, sí, sí, todos tenemos un hijo que en la casa que es de un huevón, es bien berranchudo, es... lo manda a la tienda y dice cualquier pretexto hasta porque la cucaracha subió por arriba de la cocineta y todo el rollo y dice no puedo porque la cucaracha me estacionó el sueño y las movilizaciones del circuito mayor de mi cuerpo meteorológico. Sí amigos, pues bueno, no sabemos, papás, no sabemos cómo hacer que ese hijo que cuando lo mandes a un mandado no reniegue, o sea, porque todos, todo el tiempo está renegando, todo el tiempo está renegado, siempre o no se te ocurre en el momento y que dices, estoy haciendo la pinche comida, este, me hace falta, estoy haciendo una sopa de espagueti y a la madre. Tengo, pienso yo que tengo todos los utensilios y que, y que me va faltando el consomate y el puré de tomate, híjola no. Pues para pronto mandas a, a, a tu hijo, a, hijo mayor, hijo mayor, este, Julián Alfonso, ¿me puedes ir a traer un consomate y un puré de tomate? Ay, sabes que se me acabó, no me di cuenta y, y pues se me acabó, entonces tienes que ir a la tienda. Y, ay, 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 ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿por qué, ay, 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 no? Ve el primer consomate y un puré de tomate. Ay, me estoy cansado, voy llegando a la escuela, me da la cabeza, manda a mi hermano, manda a mi hermano. Ay, no, y pues como siempre va, la mamá siempre haciendo y apoyando a los hijos, pero, ah, sí, al más tonto de la casa lo mandan. Ahí va el chiquito, pode, matándose todo el rollo, diciendo, puré de tomate, un consumate, un puré de tomate, para que no se lo olvide. Y ya, pues, al ratito, que a la mamá se le olvida la soda, la soda, familia, la soda, la soda que nunca puede faltar. Y la jefa dice, pinche madre, la comida está rista, todo el rollo, este, me faltó la soda, me faltó la soda, me faltó la soda. Y manda, ya, como ya fue el chiquito, pues, manda a mi hermano, te vas. Julián Alfonso, ven, pan filo filo mero, ve por una soda, porque ya me lo oyen, tu papá, y si no hay soda, él no come sin soda y nos va a chingar a todos, ve por una soda. Ay, mamá, es que me está doliendo la migraña. Me está dando un válgame y no puedo ir, mamá, me siento mal, dame una pastilla de icrofenaco. Y ahí está la mamá, ¿qué tienes, mijo? ¿qué tienes? ¿te sientes mal? No hay problema, mijo. Sí, que vaya a tu hermano, no hay pedo, y ahí va el pinche huerquillo otra vez. Ay, no, el más chiquito, ahí va el huerquillo otra vez a la tienda, y matándose con los perros, porque el perro de la vecina está suelto, y siempre que pasa el taladre, ladre, y asusta todo el rollo, y pues ya, familia. Llena el huerquillo con la soda y todo el rollo, se sientan, todos van a cenar, llega la furia del papá, el ogro, como todos le dicen. ¿Cómo le dicen a los papás? ¿Cómo le dicen a la fiera? La fiera, vamos a ver, la fiera, el cacas, el caca le pone, llega el cacas y todo el rollo, y dice, familia completa, todo el rollo, y falta un hijo, falta un hijo, falta un hijo, ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, no, pues está listando el hijo, ¿por qué? Porque el hijo se va a ir a la fiesta, le marcó a su amigo, y... Oh, pues ahí no sé, para las siestas, porque es viernes, hoy no se siente ni sábado, los sábados, de viernes a sábado, domingo, no se siente mal. Ah, pero lo mandas entre semanas, y todo el rollo, pretextos para esto, pretextos para lo otro, y estoy grabando, estoy grabando, estoy haciendo una grabación. Entonces llega otro pretexto, 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 y a la chingada, y ya, pues ya al ratito le dice el jefe, pues no sale nadie, hoy quiero estar en familia, así que, pues cierra la puerta, y el papá, el hijo, lo obedece. No es por nada, no sé por nada, ¿por qué? Porque las mamás no hacen casa a las mamás, los hijos no hacen casa a las mamás, y a los papás sí les ponen, porque al caca sí le hacen casa. A ver, déjenme en descripción a este video, porque al caca siempre le hacen casa, o si realmente es al revés, que a la mamá le hacen casa y al caca no. Entonces, pues, bueno, comenten en este video, espero que si les haya gustado, y si les ha gustado, ponen un like, un suscripción, y todo el rollo. Yo soy Samy Bonichai, y bienvenidos a este nuevo video. Ah, no, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó.